Hola a todos, me presento, soy Fabriz Vázquez y aquí estamos en Inmunidad Creativa, ¿cierto chicos? Estamos, hola hola, 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 vamos a pasar listas ya, para que se presenten y los conozca al público. Julio Fuentes, presente, saludos, Josefina Suárez, presente. Claudia Rivers, presente, Bernarda Hugueño, presente, Fabio Vázquez, presente, Gladys Ibáñez, presente, Felipe Matus, presente, Juan Vázquez, presente, Iván Frix, presente. Ya, ahora vamos a dar inicio a esta guiatura. Buenísimo, miren, aquí las primeras obras que vemos a nuestro lado derecho son de nuestra amiga Josefina Suárez. Por favor, Josefina, dale una explicación sobre tus obras. Vamos a dar una explicación breve. Bueno, ahí lo que ustedes están viendo son cuatro chicas, son ilustraciones, ilustraciones de tipo de guarda, cuatro militas de actitudes, militas de cimenta, llenas de color, como son el característico de mi territorio, y cada una representa a Adi. La primera, que está justo al lado de la puerta, es dándola bienvenida a la exposición. Ahí la vamos a mostrar. Esta, la titula de Volveremos a Arquillar. Y con ella trato de representar la esperanza. La fe, el próspero, el próspero por un momento, pero sabemos que vamos a estar bien de esto y que vamos a volver a lucir. Así que, ánimo, que se puede. Fuerza, fuerza a todo. Eso. La titulada de Esperando la noche. Esperando que clare la noche. Nuestra amiga, ahí está muy paciente, con su muerita frisadita, lista para la fiesta nocturna. Y justamente lo que represento con ella es la tolerancia como mecanismo de resiliencia. Todos tuvimos que aprender a ser tolerantes, a aguantarnos de estar encerrados, adaptarnos, nos tuvimos que salir, adaptarnos a los miedos, a los riesgos. Nosotros tuvimos que tolerar. Y seguimos trabajando un poquito. Sí. Eso nos muestra. Nuestra amiga del lado, está súper hiperabrigada. Y está, sí, tan ataviada y tan cubierta porque está enfrentando un invierno. Estamos, nosotros, acá en Chile. Un invierno, pero particular. Este invierno, a mí mi manera de ver, es un invierno que quema. Más que frío, hace demasiado calor. Cuando hablo de calor, tiene que ver con esto del dolor, la incertidumbre, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Está representado antes. Así que, está un poquito, nos muestra esto como símbolo o representación de la capacidad de adaptación antes de la hostilidad y el dolor. Y la última, de mis chicas, muy coqueta también, que por cierto, bueno, corresponden también a otra serie. Está inspirada en la serie Chicas Cocó, si no las conozca. Ella está observando, está justamente fuera de su ventana y está observando la naturaleza. Y a esta obra la titulé Más Allá de la Ventana porque quiero representar con ella el despertar de conciencia individual. Creo que todos, en este momento, con tanta cosa que ha pasado alrededor, creo que empezamos a ver la vida, la naturaleza, el entorno, todo lo empezamos a ver de distintas maneras. Y ella nos está mostrando eso. Así que creo que les presentamos cuatro ilustraciones, mi propuesta de esta exploración. Y quisiera que ahora Fabi nos explique qué significan que representan sus obras, que son las que vienen a contar. Bueno, cierto, aquí estamos. Bueno, la colección que yo traje, en serie de obras, son esqueletos, como los pueden ver. ¿Por qué pinto esqueletos? Yo pinto esqueletos porque es como la parte más interna de uno, se podría decir. La parte tangible más interna de uno. Y partamos con el primero. Bueno, el primero se llama la agonía de la fe. Cuando ya perdemos la esperanza en la ciencia, en la tecnología, ya cuando la medicina se ve saturada, viene la agonía. Entonces, ¿en qué nos afirmamos? En la fe. Eso trata de reflejar esta obra, la primera. La siguiente, como pueden ver, se llama Amor en tiempos de corona. Y está inspirada en el libro de la regla que decía Márquez, Amor en tiempos de cólera. Ambas obras están situadas en una pandemia. Pero esta marca la diferencia porque la relación que hay aquí no es netamente de pareja, sino de un apoyo. El hombre está, o se puede decir el médico, el doctor, o la doctora en este caso, porque son asexuados. Está salvaguardando a la persona. Le está entregando su profesión. O sea, la vocación. Porque cuidar a otra persona también es un acto de amor. Eso trata de reflejar esa obra. Y la última, aquí, que aquí cuando ya se nos va la esperanza, se llama Muerte de la Fe. Este cuadro netamente simboliza la muerte. Ya cuando lo perdemos todo en este plano terrenal. Y ahí concluyo así como mi muestra en esta parte. Pero aquí, siguiendo la muestra, tenemos a otro pintor. Que se llama Fabio Vázquez. Adelante, por favor. Fabio, póngase un poquito más al centro. Eso, ahí lo vemos. La pintura está toda relacionada con la que se encuentra en el centro. La que está en el centro. Vamos al centro, entonces. Hay Muerte de la Ciudad de Santiago con una fila de personas fallecidas que se van encaminando a un túnel de luz. Normalmente lo que yo pinto, los cuadradores, porque yo no me... Esa no hay dificultación de cosas de observarlo. Y la gente se entiende al tiro de supertata. Mis pinturas son de óleos o de tela. ¿Eso sería? Sí. Vamos a la última, el portal también. El túnel de luz de Fabio Vázquez. Es lo mismo. Sí. La primera diferencia. Bueno, sí. Ahora, continuando el recorrido, seguimos con Bernarda. Miren, está ahora... Magnífica Bernarda, por favor. Hola, gracias. Pero mi obra se llama La Fe. Y tiene varios símbolos. Y trae un mensaje muy importante, muy especial, que es lo que hemos estado viviendo durante esta pandemia, este coronavirus. En la imagen, en el cuadro, se puede ver a la humanidad pidiendo ayuda a uno de los símbolos, que es la luz blanca, que para mí es la divinidad, es Dios. Y también el símbolo que está ahí representado, que es el báculo de Moisés, que es el que tenía el poder, que le daba a Dios para hacer milagros. Y a la vez también se utiliza en la medicina. Entonces, estamos esperanzados en que la medicina pronto pueda sacar la vacuna para que pase esta pandemia. La humanidad se está cuidando, está usando mascarillas, porque sabemos ahora que es súper importante tener salud. Una de las cosas más importantes, no queremos infectarnos, no queremos enfermarnos. A pesar que no se ve el coronavirus, es muy poco, pero sabemos que es mortal en algunos casos. Se ven las personas desnudas como un símbolo de humildad, está representando la humildad. Y con eso, enseñarnos que cada día con esta pandemia, en esta cuarentena, en el encierro, hemos aprendido otras cosas. El servicio, el ayudar, y que hay cosas que son más importantes que las que creíamos antes. Tenemos también la cordillera, que es mi visión personal, de lo que yo veo desde mi ventana, el estrés que he sufrido y todo, viendo esta montaña, pasando estos días de encierro. También vemos las casas que tienen ventanas, no tienen puertas, porque no se podía salir, no se puede salir nunca en esta pandemia. Y eso nos enseñó que no todos podíamos estar encerrados. Sabiendo que algunos tenían que salir a trabajar, aprendimos acerca del hambre, de la pobreza y de la falta de equidad. Y las salas son en memoria de aquellos que están sufriendo, porque en esta pandemia no solamente se ha sufrido por la soledad o por el distanciamiento social, sino que también la gente ha estado en los hospitales sola, y muchos de ellos han muerto solos. Entonces, estas salas representan la memoria de aquellos que perdieron la batalla con el coronavirus. Y por ahí arriba está la vacuna escondida, que es la esperanza de esta fe, que está representada por la humanidad. Y la fe me enseñó la resiliencia para pasar este momento de adversidad. Eso es lo que está representando mi... Hermosa obra, Berni. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias. Usted sabe que es de la casa. Bueno, de aquí viene otro artista que se llama Iván Flix. Iván, ¿estás por ahí? Sí. Ya. Comenzamos por la última, ¿cierto? Claro. Vamos a seguir. Ya, Iván, cuéntanos. Ya, lo mío es bastante breve. Ahora, si se cae en el problema, tengo escrito el libreto, así que ya... ¿Sí? Toma dos, ya. Ya. Yo también tengo todas las una de la mañana, no hay problema. Mira, el primer cuadro... Vamos a llamarse como quieran, o no, o no, o no. Miren, la... La probabilidad más alta que hay es que vino de un murciélago. En un mercado de China. Entonces, representé ahí que de ahí sale la muerte como un paseo mortal, ¿sabes? Un paseo a través del mundo. Así como súper indiferente y agresivo. Agresiva, la verdad. Bueno, porque el caldón no es muy corto. El libreto medio chico es para ver secundario. No sé, la segunda es esta, ¿cierto? Pero hoy como extra, no te preocupes. Ya, esa. No es protagonista. Ese, claro. Buenísima. Ya, eso es la deformación interna y externa. Al mismo tiempo que se sufre con el pánico, con el miedo. Yo puse pandemia porque no es solamente una pandemia, digamos, de un virus físico, sino que también es mental. Y se nos produce una serie de, ¿cómo se llama?, de perturbaciones, de incertidumbres, de que no sabemos qué va a pasar. Pero sí, es bastante pesimista, de acuerdo a las cifras y todo lo que se ha desentregado. Finalmente hay unas cruces presentando todo lo que serían los cementerios que tuvieron que crear a última hora. O sea, no existían, pero tuvieron que hacer tumbas ahí al que cayera. Y el último, el último, vamos al último, por favor. Este. Eso es como también un acto de lo que es la fe, ¿ah? En el Apocalipsis 2.7 sale que el ángel Miguel lucha contra el demonio. Y en este caso yo quise hacer la olvida del demonio, el virus, y que en base a las fetas de temprano, el ángel va a derrotar al virus que lo tiene abajo y lo echa a las tinieblas. Eso es con la cita, ¿cierto?, de la Biblia. Claro, eso tiene una herramienta que lo estén saltando, puede ser una flecha, un palo, lo que sea, pero la idea es que lo maten. Buenísimo. La vacuna, por lo que sea. Esta es la vista puesta que tienen la mujer expositora y el hombre expositora de esta muestra. Aquí yo quiero... Lo conversamos en algún momento, ¿no? Sí. Yo quiero llamar a otro amigo aquí que se llama Felipe Matus. Presente. Presente. Explíquenos su obra, por favor. Esta es mi serie de una obra, se llama Cuarentena Perpetua. Bueno, obviamente el tema del coronavirus tiene muchas aristas. Yo me centré en específico en el hacinamiento, en el aislamiento. Y obviamente una temática así, cruda, no tiene colores, por eso está destruido de color. Esas manos deseosas de contacto, esa persona se transformó en piedra, esperando el retorno a la normalidad, entre comillas. Y si se pueden ver los detalles, ahí lleva la cuenta de los días que han pasado, como si fuese en una prisión. Bueno, a mí me inspiró un poco en la obra Guayasamín. Se puede ver de pronto en las manos, en esa estructura esquelética. Y eso, me centré en el aislamiento, en el deseo de tener contacto nuevamente con los seres queridos. Y esa es mi obra. Espero les guste. Y gracias a toda la gente por participar y ojalá compartan también el link de la exposición. No, bonita obra. Muchas gracias. Sí. Y su buen compañero con Iván Frix. Sí. Nos fuimos la pesimista los dos. Pasa de Bernie, que nos habla de la fe, y después pasamos a Iván Frix. Ya. Ahora... Habla de la fe, claro. Sí, ahora vamos con nuestro amigo Juan, Juan Vázquez. Y nuestro donador aquí, Espléndia. Hola, gracias. Bueno, mira, la obra que muestro acá salió de haber visto una noticia con el tema de la famosa clandestina. Y me saltó la idea de, relacionándolo con un cuento que leí de Edgar Allan Poe, que se llama La muerte con máscara roja, en donde brevemente se trata de una fiesta en un castillo en donde existe la peste negra en plena edad media. Bueno, ocurre que la gente adinerada estaba en el castillo protegido, pero sorpresa. En un momento u otro entra la muerte y también se contagian con la peste estos visitantes que están en una especie de carnaval y fiestas. Se pueden ver atrás, hay un cuadro de Vincent Price, que es el principal de una adaptación de este cuento. Y bueno, ahí pueden ver, hay harto humor negro en el tema, porque están todos disfrazados. Y sorpresa, se sacan las máscaras, la gente que participa en la fiesta, y hay uno que saca la máscara y pueden ver que es el famoso coronavirus. Está hecho en un formato pequeño. Es el COVID con marca de COVID. Ok, con la siguiente. Bueno, la siguiente está tomada desde la experiencia de mis vidas, en plena pandemia, la feria libre, en donde tú entras a la feria y hay un proceso de sanitización. Claro que yo lo vi dentro de un contexto más de cyberpunk, que es un subgénero de la ciencia ficción, que es mi género favorito de la ciencia ficción, en donde ustedes ven que está bien exagerado el tema y hay harto humor también, siempre hay un humor, en este caso humor negro, porque dado la gravedad que es lo que representa el coronavirus, hay mucho de que reírse, pero yo creo que igual un poquito de humor no viene mal. Porque aquí están haciendo las filas para entrar y para salir de la feria. Y la gente que echa por ese portico se tiene que desnudar y empieza el chorro de amonio paternario y todo esto. Oh, buenísima. Bonita hora y bien elaborada, bien trabajada. Sí, esa está un poquito más grande, el doble del formato oficio. ¿Vamos con la siguiente? Sí, la última está, digamos, inspirada de mi trabajo de profesor de arte visual en un colegio alemán. Bueno, represento un poco el orden que tienen los alemanes. Yo no soy muy ordenado, pero me he ido adaptando al colegio, me encanta hacer clases de arte ahí. Y se llama el retorno a clases en la era del amonio paternario. Bueno, ahí están los profesores que están con el traje amanecer. Los alumnos con un traje antiguo de jumpers, que le llamaban, que ya cada vez se ve cada vez menos. Y están rociando con una especie de zeppelin o dirigibles las calles, antes de entrar a clases. Está hecho el tinta china y acuarela. Y un poco de tinta de color. Eso, básicamente. Sí, hermoso trabajo, Juan. Muchas gracias. Bueno, y continuando, aquí tenemos la obra de Fabio. Creo que es la última de su serie. ¿Está Fabio por ahí? Hola, Tony. Bueno, un poquito de tu última obra. Bueno, eso es lo mismo que lo anterior, el túnel de Null, donde están saliendo las nubes, el cielo. Y es como una escala cerrida, donde va a estar subiendo las nubes, que normalmente está a la izquierda, o el asunto este del nubes. Eso es nada. Buenísimo. Este es el que cierra el ciclo de las obras. Bueno, aquí continuando con la artista, tenemos una maestra aquí. Tenemos a Gladys. Gladys, por favor, háblame tu trabajo. Bueno, hola a todos. Este cuadro que está aquí, comenzamos a hacer este cuadro que se llama Maratón por la Vida. Como ustedes pueden ver, estas personas están viendo. Estas personas están ganando una carrera, que es la carrera contra el bien. Es como simbolizar a los profesionales de la medicina, que lucharon, corrieron, pero lograron sus hijos. Esa es la base de eso. Porque se ven las personas, pero se ven como atletas, como profesionales. Entonces, hablando de los profesionales de la medicina. Bueno, ¿dónde le da la carrera del coronavirus? Exacto. Y el segundo es el amor caótico. Todos sabemos que es difícil ya criar hijos cuando están los ambos padres. Y es más aún difícil cuando lo hace un propano. Que es monoparental. Y sobre todo en tiempos de pandemia y en un lugar reducido. Es sumamente difícil. Aquí el cuadro trató de mostrar eso. Y en estos cubos que están acá, sale la frase que dice, Algún y tal idea nos cuesta, pero no lo leen. Es como una extra positiva del momento en el que estamos viendo y que un montón de familias están viviendo. Que son departamentos chiquitos y con muchas personas. Sí, buenísimo. Y nuestro próximo cuadro es el guardián. Vamos al último. Sí, es el último cuadro que cuando uno está en el tiempo se siente solo, asistido. Como estamos en este tiempo, la mayoría de las personas, por no decir todo, es bueno saber que tenemos a alguien que nos cuida, que nos protege. Porque la fe que debemos tener es la base de todo que nos ayuda a salir adelante. Esa sería la base de mis tres obras que son obras sobre tele y en un formato de 50 por 60. Buenísimo. Gracias por haberme invitado y haber compartido con ustedes. No, siempre. Siempre. Siempre tiene algo que aportar. Bueno, continuando esta exposición, ya cerrando las pinturas, ya. Tenemos esta última pared, ya. Y aquí yo tengo una serie que se llama Miradas de COVID. Tenemos la mirada de COVID 1 y 2, ya. Como pueden ver. Y esta obra es más, es nuestra nueva cara, se puede decir, que van a ser nuestros ojos. Nuestros ojos van a expresar ahora las cosas, ya no van a sonrisa. Entonces, aquí escribimos una frase que dice, La mirada directa a los ojos llega al alma. Esto está con el protagonismo en esta pandemia. Estos son unos estudios que hice en óleo, chiquititos. Aquí se los dejo para que lo puedan ver. Bueno. Y aquí como última pintora, tenemos a Claudia Rivers. Por favor, explícanos tu obra. Hola, primero les quiero agradecer a Fabián por la invitación y felicitarlo a todos ustedes porque es súper buena su pintura. En cuanto a mi pintura, me damos posis de la conciencia. Quise expresar la evolución de la conciencia desde nuestro confinamiento o cuarentena. O sea, lo que quise reflejar es cómo nosotros, como desde adentro de un lugar o de confinamiento, cómo percibimos todo lo que está ocurriendo en la pandemia. En primer plano, vemos las cortinas como aludiendo a que estamos dentro de un lugar. Después está el cuervo, que simboliza la muerte. Tenemos también las mascarillas, que vendrían siendo no solamente los caídos, la gente que ha muerto, sino también los capullos de nuestra conciencia, que en el fondo ha ido cambiando con todo lo que está pasando para finalmente llegar como a una evolución mental. Porque todo lo que está pasando ahora ha hecho que nosotros nos preocupemos de nosotros y de los demás y por eso hagamos los confinamientos. Eso más que nada. Técnica oles sobre la tela. Muchas gracias. Buenísimo. Hermosas pinturas hemos sacado en esta primera vuelta. Pero siempre dicen que lo mejor queda para el final. Aquí tenemos a Julio. Julio está por ahí. ¿Por ahí está vos? Sí, porque Julio es un protagonista aquí. Por favor, Julio, hable. Expláyese. Bueno, acá yo estoy participando con una serie de cuatro fotografías. Estas muestran una narración que se llama... ¿Cómo se llama? Esperando el amanecer en tiempos de pandemia. Exactamente. Es que ya he mentido tanto que yo no sé qué decir. ¿Tiene tantos nombres en la muestra? No, lo que pasa es que esta serie, que es un poco más extensa, aparte de estas cuatro fotografías, está participando también en otras instancias. Bueno, y justamente ha ido un poco variando su nombre, dependiendo, digamos, de la ocasión. Bueno, en este caso, esta serie de cuatro imágenes quiere mostrar un poco estos sentimientos, digamos, de introspección y de añoranza de tiempos mejores. Y normalmente nosotros siempre hemos cifrado como el tiempo mejor cuando venga el nuevo día, ese cambio esperado que se produce al llegar la luz. Y un poco estas imágenes quieren mostrar eso, digamos, esa añoranza, esa fe, esas buenas vibras que van a ver, que se van a ver reflejadas, digamos, en el amanecer del nuevo día. Y esta serie está realizada en casa, en tiempos de pandemia, y la modelo que en este caso ofició para ello es mi hija pequeña, bueno, que ya tiene 15 años. Eso pasamos, veámoslas todas. Modelo oficial de julio. Exactamente. Bueno, estas obras no tienen un formato definido, ya que se trata de imágenes, siempre está en la opción, digamos, de lograr una posterior impresión al formato que uno estime más conveniente. Sí. Todo depende del consumidor aquí, ¿no? Y de la necesidad, en realidad. Es versátil, totalmente versátil. Ah, buenísimo. Bueno, y esta ha sido como la muestra. La muestra en físico de las obras, no sé si ustedes quieren dar algún comentario para la gente. En mi caso, más que nada, bueno, agradecerte a vos, Fabi, la convocatoria, el trabajo, porque hay que decir que a la gente tiene que saber, Fabi, te ha encargado de todo, de molestarnos para que hagamos el trabajo. Es la tecnología fantástica. Tecnica científico, de la identidad virtual. Y nada, punto uno, eso, agradecerte. por otro lado decir que es un agrado encontrar instancias como donde la distancia no se siente cerca de otro hay que crear la instancia y agradecida con vos Fabi por esta gran propuesta y este montaje increíble aquí somos un peón más trabajamos para todo aquí estas son una especie de los afiches que lo hicimos mezclamos las obras como pueden ver aquí y se crearon obras nuevas esto es prácticamente una publicidad virtual que tiene la galería quedaron divinas y otra para ir despidiendo Iván quiere decir algo invitar a la gente a que vaya a la exposición dar las gracias estas son oportunidades que son muy especiales en realidad y el sentimiento más maduro del ser humano es justamente la gratitud y en este caso voy a ser maduro cosa que me cuesta pero el término maduro sí agradezco a Fabián hemos compartido tantas cosas con Fabián años amistad un grupo maravilloso por el entusiasmo creo que entusiasmarse es algo difícil en la vida y más en este minuto es que tenemos este problema es inspirarse en este terror y entusiasmarse es realmente una actitud profunda y una mirada al mismo tiempo de esperanza una mirada de qué pasa con uno también hay un viaje al interior de uno y eso se expresa y creo que este grupo lo ha logrado tremendamente bien si un buen grupo creo que es magnífica la la primera inquietud que nace del cuerpo creativo que está acá de convocar a este tema y que finalmente la respuesta fue inmediata porque el tema está latente y explotó y salió y ya está así que una vez más a cada uno de ustedes un millón de gracias gracias Iván nosotros felices yo por lo menos yo muy contento de esta oportunidad y conocerlo todo usted y que aceptara la invitación que era es complejo igual porque es un tema de actualidad que no inspira mucho no inspira cosas buenas pero a pesar de eso hay varios artistas en esta que trataron de reflejar algo bueno vieron vieron la luz en este se puede decir en este pasadizo oscuro que estamos viendo ahora entonces yo le agradezco verdad le agradezco a Josefina le agradezco a Fabio vamos a recorrer a Julio vamos a recorrer la exposición le agradezco a Claudia a Gladys a Juan Juan Vázquez ¿quién más? a Iván Fricks a Felipe Matus y aquí el último cuadro que me quedó Bernardo Aguillo muchas gracias a todos y que se puedan repetir estas instancias nuevamente a los que estén viendo este video compartanlo describiten la exposición hay un lindo trabajo hecho con mucho cariño así que nada gracias feliz felices felices todos aquí y ya vamos despediendo yo también quería agradecerte ah dale adelante Fabi porque por toda la pega que hiciste en realidad no es menor te montaste toda la exposición y te agradece también quiero nos incluir ahí a todos y agradecerle a todos también la instancia fue súper rico para mí poder recibir pintas de ustedes ver su obra conocer artistas nuevos y ver también la diversidad de emociones a propósito de lo mismo de lo que hablábamos la otra vez de que los hombres eran más pesimistas y las mujeres más optimistas siento que es súper integral la exposición porque tiene todos los batices que pueden haber sí y otra cosa importante que tú aquí me agradeces el montaje porque yo no hago el trabajo solo yo trabajo aquí con Fabio del 2017 que estamos haciendo exposiciones y esto fue distinto porque no era como vamos a montar los cuadros nos subimos vamos consigamos los autos vámonos para allá aquí no así como el computador oye fondo negro fondo blanco fondo verde lo probamos todo todos los posibles para que se pueda bien la exposición así que gracias a Fabio también por por ayudarnos al montaje y a todos ustedes por participar y darse su tiempo para esta instancia gracias a todos muchas gracias saludos un saludo para todos saludos niños ok salta ahí ya vale vale gracias a todos gracias a todos